Me asustó tanto la idea de imaginar que alguien estaba entrando a la casa o de imaginar que era algo paranormal. Esa casa definitivamente estaba embrujada. Soy Immanuel. Soy Brisa Ramírez. Soy Rodrigo. Soy Diego Ruiz. Soy Zuliaza. Vi al diablo. El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación. La sensación fue de mucha maldad. Mi hermano insistía mucho que esa ventana había algo detrás. Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí mucho miedo de imaginar que podía hacer algo, hacerle daño a mis hijos. Es muy mortificante, es muy aterrador. Vivir como vivo yo no es fácil. Las cosas empiezan a salir de control. Yo quedé paralizado. Vivir con miedo no es vida. La verdad siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar. Cuando tu hijo se enferma vas al médico. Pero, ¿qué haces cuando sucede esto? Esto es parte, parte de mi vida. Y son cosas que yo quisiera que terminara. No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando.